Música Darío el pescador en el pueblo de Sayache Hoy día habita gente linda y laboriosa del Petén Sus múltiples cayucos y su lancha de motor Embellecen el paisaje por el río al pasar Contra mayos y atarrayas a la pesca siempre van De robanos, de mojarras y de blancos traerán Adornados de bolotes los palandres siempre están Y boteas y tortugas en su paso danzarán Mujeres que al mercado a la venta llegarán Con sonrisas y sus gritos el pescado ofrecerán Con balanzas y sus piedras la machaca pesarán El dinero de la venta Sayache engrandecerá Música A llevar bolotes señor Aquí tengo guapote mire Mojarras, peje, lagartos, guadilas, guachinangas ¡Va a llevar ahora! Curvinas, curucos, blancos, machacas, chopar, roba los pilines Pilines, chopar, roba los blancos, machacas, bolotes, curvinas Curvinas, burucos, blancos, machacas, chopar, roba los pilines Pilines, chopar, roba los blancos, machacas, bolotes, curvinas Cuando el río está creciendo y el agua turbia está Cuando el río está creciendo y el agua turbia está Muchas pibuas en los palos la corriente mojará Los lagartos que en la orilla asoleándose están Envellecen el paisaje por el río al pasar Sayache se enorgullece de tener sus limpias aguas Del trabajo de sus hombres, belleza de sus mujeres De su santo patrono, San Antonio de Padua Que en la feria es venerado por la fe de muchos fieles Mujeres que al mercado a la venta llegarán Con sonrisas y sus gritos el pescado ofrecerán Con balanzas y sus piedras la machaca pesarán Del dinero de la venta Sayache engrandecerán De su santo patrono, San Antonio de Padua Corrió el pescador en el pueblo de Sayache Que habita entre linda y laboriosa del Petén Sus múltiples cayucos, su lancha de motor Embellecen el paisaje por el río al pasar Contra mayos y atarrayas a la pesca siempre van Derrubados de mojarras y de blancos traerán Adornados de bolotes los palandres siempre están Y boteas y tortugas en su paso danzarán Mujeres que al mercado a la venta llegarán Con sonrisas y sus gritos el pescado ofrecerán Con balanzas y sus piedras la machaca pesarán Del dinero de la venta Sayache engrandecerán ¡Va a llevar bolotes señor! Aquí tengo guapote, mire, mojarras, pegelagartos, guabinas, guachinangas ¡Va a llevar ahora! Curvinas, curucos, blancos, machacas, chopas, roba los pilines Pilines, chopas, roba los blancos, machacas, bolotes, curvinas Curvinas, curucos, blancos, machacas, chopas, roba los pilines Pilines, chopas, roba los blancos, machacas, bolotes, curvinas Cuando el río está creciendo y el agua turbista Muchas pibuas en los palos la corriente empujará Los lagartos que en la orilla asoleándose están Envellecen el paisaje por el río al pasar Sayache se enorgullece de tener sus limpias aguas Del trabajo de sus hombres, belleza de sus mujeres De su santo patrono, San Antonio de Padua Que la feria es venerado por la fe de muchos fieles Las mujeres que han mercado a la venta llegarán Con sonrisas y sus gritos el pescado ofrecerán Con balanzos y sus piedras la machaca pesará De dinero de la venta Sayache engrandecerán Bien, bien, esos aplausos entonces ¡Gracias!